El Sistema Nacional de Carreteras es un conjunto de normas que permiten al Ministerio regular la gestión de infraestructura en nuestro país. Las normas son clasificadas de la siguiente manera, miren, los reglamentos diarios, los manuales de carreteras y las normas complementarias. Por ejemplo, los manuales, por ejemplo, lo que ustedes han estudiado, por ejemplo, la certificación de técnicas generales, es uno de los manuales, ¿no? Normas complementarias, un documento técnico, soluciones básicas en carreteras no pavimentadas, así como esto, hay que separar. Todo ello forma parte del sistema de gestión de infraestructura vial. Básicamente, es la normatividad específica para la gestión de infraestructura vial. Pero existen otras normas también, ¿no es cierto? Como por ejemplo el Reglamento Nacional de Contratación del Estado, ¿no? que nosotros tenemos que tomar en cuenta si vamos a, por ejemplo, a hacer la gestión. Nosotros no estamos solamente los emitidos, estamos retrascándonos en lo emitido por el Ministerio de Transportes. Los reglamentos vigentes son el Reglamento Nacional que ha sido dado en el 2008 y el Reglamento de Gerarctización Vial, ¿no? Que fue dado en el 2007. Este reglamento para... Ustedes pueden entrar a Internet y ver lo que vamos a estudiar y obtener estos dos reglamentos, ¿no? El Reglamento de Gerarctización Vial también, que tiene una modificatoria, este tiene cinco modificatorias. Es importante. En algún momento van a... Este reglamento de Gerarctización Vial, vamos a estudiarlo de una forma muy somera porque nos vamos a centrar más en el reglamento de gestión de perspectiva vial. Tiene el siguiente objeto, ¿no? La clasificación de las vías destinadas a orientar la decisión de inversiones. Es importante que la clasificación de las vías, ¿no? Después nos vamos a... Vamos a saber de que las vías, de acuerdo a la competencia, de acuerdo a... Una vía puede ser de competencia a nivel nacional, cuya gestión estaría, pues, en mano del Ministerio de Transportes, pero puede haber otra vía clasificada entre el sistema departamental, cuya gestión pertenece, pues, a los gobiernos regionales, o... una vía vecinal o rural, cuya gestión está a cargo de los municipios, ¿no? Entonces, es necesario que... que se clasifique la vía, ¿no? Y también, como otro objeto, es los criterios para la declaración de las áreas por vías, ¿no? Hay áreas, de repente, con su valor histórico, ¿no? son inaccesibles si hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Este manual tiene también... este... toda una estructura, ¿no? El título preliminar, el sistema... por acá el sistema nacional de carreteras, red vial nacional, red vial, ¿no? La clasificación, lo que le decía. Y nosotros vamos a... vamos a saber que esas redes son de competencia de las autoridades, en el caso de los gobiernos municipales, regionales o nacionales, ¿no? También tiene otro capítulo que es importante que... que en algún momento nosotros, a través de nuestra gestión, ¿no? es la que da los códigos, la simbología, las carreteras tienen sus códigos, las áreas. Y luego entramos al reglamento nacional, que este es el reglamento que nos interesa, que prácticamente es el eje que nos permite a nosotros gestionar gestionar los proyectos de infraestructura vial, ¿no? Como le digo. Si ustedes han estudiado diseño geométrico, han estado tomando en cuenta el reglamento nacional de gestión de gestión. ¿Por qué? Porque el manual de diseño geométrico forma parte de este reglamento, que más adelante lo van a ver. son los instrumentos de gestión, ¿no? Son instrumentos de este reglamento. Si bien es cierto, esto tiene unos cuantos artículos, nada más, pero los manuales forman parte, y los manuales... hay una buena cantidad... también tienen una estructura, el objeto. Miren, de la misma manera, y es bueno que ustedes sepan, ¿no? Nosotros sabemos que hay una ley de educación. de repente somos hijos de pobreza, somos hijos de pobreza, existe una ley de salud. Así como hay, ¿no? Y las leyes es para cumplirse, y si no se cumplen, pues vienen las sanciones, ¿no? La ley de vivienda, ¿no? En la que... se dice que debe haber un reglamento nacional de edificaciones. En este caso tenemos una ley de transportes y tránsito terrestre, ¿no? En esa ley, ¿no? En el artículo 23, inciso C, pueden encontrar, dice claramente, ¿no? Sobre el reglamento nacional de gestión de infraestructura de agua. El objeto es definir las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras, de caminos y vías urbanas. Eso de vías urbanas lo subrayamos. Pero carreteras, caminos y vías urbanas. Lo de vías urbanas, sí, es que... sabemos que existe... en el reglamento nacional de edificaciones hay una norma de pavimento, de pavimento, de vías urbanas... es que... es un mal de competencia. Con esto, ¿qué quiero...? Con esta... con lo que resalto... ¿qué quiero decirles? Es que si bien es cierto que hay normas... Nosotros muchas veces escuchamos a los abogados que existen vacíos, que de repente la norma no está bien dada... De la misma forma ustedes van a encontrar, aun cuando existe normatividad, que vamos a encontrar en muchos casos vacíos o cosas que de repente no tienen coherencia con la realidad, ¿no? Porque el mantenimiento de... por ejemplo, el mantenimiento de vías urbanas... en este caso, nosotros tenemos... un manual... un manual técnico... justamente que nos habla sobre vías urbanas, sobre el mantenimiento... entonces no correspondería... por eso, este... en el caso, por ejemplo, de las edificaciones... de las EG 2013... también es para carreteras... las vías urbanas tienen su propio manual... ¿no? Pero... en el único caso... nosotros vamos a... ver también que existe un manual... de dispositivo de control de tránsito... ¿no? que tiene que ver con la señalización... eso... ese... ese manual sí es para vías urbanas... ¿no? O sea... para ese caso específico, sí... sí es aplicable por... es aplicable para vías urbanas... por ejemplo, el manual dice que... si es que una zona tiene que ser... vígida... ¿no? la vereda o el sardinel debe colocarse... de color amarillo... y en alguna forma... sí es importante que... que haya una uniformidad... imagínense... si no... se regularía... en la señalización... en este caso... desde el Ministerio de Transporte... desde las carreteras... y que implica las vías urbanas... implicaría que cada uno... por ejemplo... pintaría los sardineles... de color que se les ocurra... y que... parece más bonito... pero no es así... ¿no? los mismos carteles preventivos... ¿no? las señales verticales... ustedes ven que en las zonas urbanas... están iguales como las carreteras... ¿por qué? porque sí... se aplica... y... ojo... que ese manual de... el dispositivo de control de tránsito... también es un manual... ¿no? que forma parte de este reglamento... ¿no? para... para hablar sobre... este caso específico... bueno... después... tiene otro concepto... definir las pautas... para las especiaciones... y características... de fabricación... de los elementos... de señalización... que los proponen... muy bien... no sé si hasta acá... yo quiero que... lean... hagan un comentario... un aporte... y una duda... o alguna pregunta... que no tenga que ver... aparentemente... no tenga que ver... realmente... el tema... es muy amplio... la gestión... si alguien me habla... por ejemplo... de algún problema... relacionado... con una actividad... dentro de la carretera... yo sé que está... involucrado... en cualquiera... el tema... me ha tocado... también editar... este tema... los ingenieros... que están... haciendo... la inversión... están haciendo... expedientes técnicos... trabajos... de mantenimiento... imagínense... que... dentro de... esta normatividad... para la gestión... de infraestructura... vial... es importante... hasta los términos... que se utilicen... para variar un poco... a repente... me voy a salir... el tema... pero si es importante... porque es... un tema... bastante práctico... dentro de la normatividad... de gestión... de infraestructura vial... vamos a ver... que existe... el tema... es un glosario... de términos... y se identifica... lo que es... una firmada... lo que es... una base... lo que es... una subbase... nosotros... a veces... los que no estamos... en especialidad... bueno... hasta los ingenieros... es... aceptable... a veces... que... cuando... vemos... un material granulado... nosotros... le llamamos... afirmado... que si nosotros... ya entramos... a la gestión... de infraestructura vial... ya tenemos... que identificar... ¿no? realmente... específicamente... de qué... estamos hablando... ¿no? aparentemente... me estoy saliendo... del tema... pero... yo estoy seguro... es un tema... bastante importante... ¿eh? porque nosotros... llegó el afirmado... lo que decimos... llegó el afirmado... vas a hacer... un estudiante técnico... le vas a poner... afirmado... ¿qué es el afirmado? ¿no? dice... que es una calidad... es una calidad... de material... que tiene... un porcentaje... de platicidad... si nosotros... vamos a hacer... una trocha... carrosable... necesitamos un afirmado... ¿no es tela? si... afirmado... el afirmado... tiene que tener... plasticidad... de 4 o 9%... más o menos... porcentaje... de arcía... básicamente... ¿no? y a veces... nosotros... estamos en una obra... y... estamos hablando... de que el afirmado... es ese material... que es para la base... ¿y qué cosa es la base? lo tenemos acá... tenemos dos capas... subbase... y base... granular... base... se refiere... a una capa... de la estructura... del pavimento... que está por debajo... de la superficie cerradura... que puede estar... sobre la subbase... o sobre una sublazante... depende... ¿no? depende... si... si nuestro suelo es... bondadoso... si... vamos a construir... vamos a pasar por 3 tomas... y imagínense... el suelo que voy a encontrar... no necesaria... no necesaria... no necesaria... no voy a necesaria... probablemente... de una subbase... entonces... podría estar... O sea, cuando hablamos de base, hablamos de la ubicación de una capa. Y cuando hablamos de base granular, hablamos... De subbase granular estamos hablando de calidades de material. O sea, si hablamos base simplemente o subbase, solamente estamos de la ubicación de una capa. Esta base podría ser granular, como podría ser tratada con emulsión asfáltica, con cal, con cemento, etc. O sea, cuando nosotros estamos en una obra y llega el material para la base granular, nosotros sabemos que es un material que tiene una calidad. Por ejemplo, la plasticidad no debe ser mayor de 4%. De 0 a 4%. Difiere, pues el afirmado está entre 4 y 9%. Es una superficie rodadora. ¿Y por qué es una superficie rodadora? ¿O por qué es necesaria esta plasticidad? Esta plasticidad es necesaria porque, como ves, una superficie de rodadura necesita una cohesividad. O sea, que cuando pasen los neumáticos de los vehículos no lo erosionan. En cambio, la base granular es una calidad de material que se ubica por debajo de la supercierradura y las exigencias para la calidad están de 0 a 4% como máximo de plasticidad. Generalmente, estas bases, si va a ser una superficie asfáltica, que puede ser también concreto, tiene que ser imprimado, ¿no? Y la subbase granular también es otra calidad de material. Acá se admite la calidad, solamente estamos hablando de la plasticidad, nada más, ¿eh? De 0 a 6%. ¿Con esto qué quiero decir? De que no confundamos nosotros, ya que ustedes están en el curso, en el diplomado de carreteras, ya que ese término es básico y estratégico. Eso le digo porque yo lo he aprendido también con el tiempo, no es una cosa. Hablar reafirmado de base granular, de base granular no estamos hablando de calidad. Solamente hemos tomado en cuenta, por ejemplo, la plasticidad, ¿qué tal? Si nosotros tomamos en cuenta la capacidad de soporte, el CDR que le llamamos, el afirmado es admitido hasta un 40% como mínimo, ¿no es cierto? La base granular para el tránsito. Pero ahí en el manual de suelos y pavimentos hay dos tablas, una que le llega hasta 30 y otra que le llega mínimo 40, dice. Ya. Y ese por lo que le habla de 30. De 30. Encierra, perfecto. Normalmente, para casos especiales, ¿no? Pero en forma general 40%. Muy bien. La subbase sí está considerada 40% mínimo, ¿no? Muy bien. En sí, existen otros indicadores como equivalente de arena, etc. O sea, cuando estamos hablando de afirmado, de base, de subbase, estamos hablando de calidades, ¿ya? Y hay que tener bastante en cuenta, ¿no? En cuenta que... Si vamos a estar trabajando en una obra, a todos no le podemos llamar afirmado, ¿no? Pero la gran mayoría sí lo hace. Ustedes ven, ya llegó el afirmado, el almacenero, etc. ¿No? Muy bien. Muy bien. Esto es como para más o menos hacer un poco más amena la clase. Muy bien. Continuamos. También otro de los objetos del reglamento nacional es definir las condiciones para el uso de derecho de vías. ¿No? Es importante también esa franja, ¿no? La franja... Hay una franja que de acuerdo a la clasificación de la carretera tiene un ancho determinado, ¿no? Está desde 40 metros, que es autopista de primera clase, hasta una carretera de tercera clase, que es 16 metros. Entonces, también define, ¿no? Entonces, también define, ¿no? El uso de derecho de vías. Establecer las exigencias también, inclusive, no hay que olvidar que las leyes, como dicen, es para cumplirse. Y el que no cumple las leyes, tiene, pues, las sanciones, ¿no? Y este reglamento contempla también, ¿no? Regula las situaciones por daño, de detectura, de armo posicional. De las definiciones de lo que hablábamos. Si nosotros ya estamos involucrados con actividades relacionadas con el trabajo que tenga que ver con las carreteras, existe para ello, y eso ya lo define, ¿no? Que existe un glosario de términos de uso frecuente en el proyecto de infraestructura vial, ¿no? Y que está aprobado por el Ministerio de Transportes. Como les decía, uno de ellos, por ejemplo, es este término. Nosotros hemos hablado inicialmente que existen reglamentos, existen también normas de apoyo. Como les decía, existe el documento técnico de soluciones básicas en carreteras. El glosario de términos de uso frecuente también es un documento técnico de apoyo, ¿no? Es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Porque ante una disyuntiva, tenemos que recurrir a este glosario, ¿no? Que nos permite, pues, fundamentar con propiedad las cosas que queramos expresar, ¿no? Está aprobado en la actualidad vigente, aprobado por, ¿no? En el 2013, está aprobado. Tiene una modificatoria aprobada, ¿no? En el 2015. Ustedes pueden entrar a la página web, por favor. No sé si ustedes han entrado para sacar el manual de diseño geométrico, el manual de manuales MTC. En manuales MTC entran a la página, encuentran, pues, todos los manuales y también estas normas de apoyo técnico, ¿no? El glosario está... Este es un ejemplo así, viene de la A hasta la Z. Es necesario, ¿no? Es necesario que se tome en cuenta, más que todo para definir conceptos, porque... No hay que olvidar que lo que nosotros llamamos acá, concreto, en el Perú, creo que sin ir muy lejos, en Argentina, en España, no le llaman concreto, le llaman a los amigos, ¿no? En concreto, mirado. Entonces, es necesario también nosotros tomar en cuenta este glosario, ¿no? Como decía, ahí está el término afirmado, base, subbase, eso es esto. El mismo reglamento es el que hay que tomar en cuenta, este glosario. De aplicación. Este reglamento es de aplicación a nivel nacional, ¿no? Y su alcance está referido a las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras SINAC. ¿Qué es el SINAC, no? Estas carreteras, no, nacional, res vial departamental, regional o regional, res vial vecinal o rural, están registradas en el Registro Nacional de Carreteras, RENAC. ¿No? Estas carreteras son gestionadas por autoridades competentes. O sea, este, el Ministerio de Transporte es la autoridad competente para dictar la toma correspondiente. Por eso es que tenemos, pues, un conjunto de manuales, ¿no? y otras normas complementarias que hacen, pues, que nosotros podamos hacer la gestión de infraestructura real en el Perú. Ellos tienen la función también de fiscalizar su cumplimiento e interpretar las normas técnicas competentes y el Dependente Regalamento. O sea, si nosotros estamos haciendo un camino rural, lo más alejado, lo más humilde que pueda ser un camino vecinal, la Dirección General de Oficio de Oficio puede ir y fiscalizar la ejecución de la obra. Si se están cumpliendo las normas técnicas de las cuales ellos han emanado, ¿no? Eso es fiscalizar su cumplimiento. O ante cualquier, este, cualquier denuncia que hayan, más que todo, el carácter técnico de ellos, está en su función, ¿no? Hacerlo. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, a cargo de la gestión de infraestructura de la García Nacional. Nosotros tenemos la Panamericana, ¿no? En el Sur y el Norte tenemos las carreteras de la Pimiteria, las Cachotas, las Viertas Garzales, son parte de la Red Nacional. La entidad competente es, en este caso, el gobierno central. Los gobiernos regionales, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Departamental o Regional. Aquí tenemos la presencia de un gran amigo, Jorge Guerrero, que trabaja en la Presencia Regional de Transportes, justamente es funcionario de Transportes, y ellos tienen que ver con la gestión de las carreteras departamentales, ¿no? Y la gestión está relacionada, pues, con el planeamiento, elaboración, ejecución, ¿no? Ellos están más enfocados aquí en el mantenimiento de las carreteras de su competencia, y de las cuales son competentes, ¿no? Más adelante vamos a ver que también podría, de repente, el gobierno regional hacerse cargo, por decir, del mantenimiento de un camino vecinal. No es su competencia, pero podría haber un convenio, ¿no? Con una municipalidad y encargárselo. Solo así puede hacerse, pero mientras no surjan esos acuerdos, esos contratos, esos pactos, nadie puede salir de su competencia. Dentro de estas carreteras, tenemos la carretera Chiclayo-San José, Chiclayo-Farreñafe, carretera... ...increcia. ...increcia. ...increcia.